El rol que desempeña el epidemiólogo en el Instituto Nacional de Salud Mental es fundamental para proteger la salud de todos los peruanos. Los epidemiólogos son guardianes silenciosos de la salud pública. Ellos están en la primera línea frente a epidemias, brotes y problemas de salud que afectan a nuestra sociedad. Con su trabajo meticuloso, detectan amenazas, analizan datos y nos guían para prevenir y controlar enfermedades. En el Instituto Nacional de Salud Mental, los epidemiólogos no solo enfrentan desafíos relacionados con enfermedades físicas, sino que también estudian cómo los factores sociales y ambientales impactan nuestra salud mental. Gracias a ellos, comprendemos mejor cómo los eventos de crisis, como la pandemia o desastres naturales, pueden afectar el bienestar emocional de nuestra población. Su labor es vital, porque a través de su investigación no solo salvan vidas, sino que también mejoran la calidad de vida de miles de personas. Cada dato que recogen, cada análisis que realizan, nos acerca un paso más a un Perú más saludable, física y mentalmente. Hoy, en el Día del Epidemiólogo Peruano, agradecemos profundamente a estos profesionales incansables por su dedicación y su pasión por cuidar nuestra salud mental. Gracias por ser los pilares de la salud pública del país. Ministerio de Salud Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú Des achtas medidas de la salud pública del país.